Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Y como extraño Ferme feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo Alivias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré a ir A estar junto a ti A estar junto a ti Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Como te extraño Y verte feliz Y verte feliz Miro hacia el cielo Por ti Y en el recuerdo 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 Estar junto a ti Estar junto a ti A estar junto a ti A estar junto a ti A estar junto a ti Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Y por qué yo soy bien equivocado? Tenía la certeza que lo hiciste a tu lado Y hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Que no tenemos en el corazón Que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú no hubiera siempre hablado Si tú no hubiera siempre hablado Si tú no hubieras siempre hablado con la neta ¿Por qué no hubieras siempre hablado con la neta? ¿Por qué no hubieras siempre hablado con la neta? ¿Por qué no hubieras siempre hablado con la neta? ¿Por qué no hubieras siempre hablado con la neta? Amar no es el fin del tiempo En las buenas y en las malas Le darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Y por qué no hubieras siempre hablado con la neta? Te prometiste Te prometiste Te prometiste Te prometiste Lluviendo está Y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí no te preocupes Te vas amor Adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Lluviendo está Lluviendo está Por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé que nunca más Tú volverás Te espelaré Te espelaré Aunque no vuelvas Y aunque yo sé que nunca más Tú volverás Y te esperaré Y te esperaré Aunque no vuelvas más Y te esperaré Y te esperaré En las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido. Porque así me decidí, te amaré, como nunca nadie ha sabido, por ser algo no perfecto, Te amaré, que aunque tengas manos frías, te amaré, con tu mala ortografía, yo no sabes el ver, con defectos y manías, te amaré, te amaré, te amaré. Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Te amaré Al caer de cada noche Esperaré Al caer de cada noche